Sí, estamos realizando la campaña que se lanzó por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba que se llama Papeles Superpoderosos. La idea es recaudar una cantidad importante, por así decirlo, de papeles para donar al Hospital de Niños de Córdoba. ¿Cómo van a ser? Estamos acá con una caja en la entrada de la Sociedad Rural, una caja celeste para que toda la gente de la localidad, ya sea Jesús María, con el Carollo Sinzacate y zonas aledañas en que se den una vuelta por Jesús María, puedan venir y dejar todo tipo de papel, no solamente tiene que ser papel blanco, puede ser diario, revista, papel de oficina, lo que tengan y puedan donar por esta causa que es justificada por los niños. Tienen tiempo hasta el jueves 12, se está recibiendo desde las 9 hasta las 12 y desde las 3 hasta las 5 de la tarde, que son las obras que tiene abiertas la Sociedad Rural. ¿Y a qué van a hacer? ¿Ustedes lo llevan para que se venda? ¿Lo venden ustedes? No, nosotros se lo llevamos a la Universidad de Bellas Artes de la ciudad de Córdoba y ellos lo van a destinar al hospital. No sé si ellos lo venden y con el dinero recaudado lo entregan al hospital, pero se justifica igual el movimiento. El Ateneo hoy son más o menos 16, estamos tratando de alcanzar los 20 participantes, todos somos jóvenes, estudiantes, y con esta renovación es bueno, es propicio para el tiempo en el que estamos, es con buena esperanza, tenemos así que nada, metiéndole garra y por sobre todo acompañando a nuestra Sociedad Rural que tanto nos da la Ateneo.